jajaja voy a poner un tostado, no? ya, ya tengo la vallita hola oye, quiero cocinar sopita de quenoa pero la liña parece que no puedo acercarse el doctor me dijo que no tanto apigadito estará en mi hijo entonces, ahorita acá el que graba, voy a ayudar a soplarse con focón y así, poco a poco nomás rato, rato nomás, digamos porque quiero almacenar sopita de quenoa por antojo voy a mijabar de quenoa un poquito para poner de nar ya, ya tengo la vallita hasta que hirve quenoa voy a picar de carnecita para que cocine ahora sí, voy a poner de carnecita para cocina voy a poner cebollita, solo tallita nomás así bien quenoa ya ya no la ya no la ya 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 A ver está sirviendo hasta que cocine Voy a traer papita más Ahora sí nos vamos a poner papita Papas chilitas pues sí, papas chilitas rapidito cocinan más Hay que querer para que no aplaste mucho Ya cuando se cocina ni papita ni comaban más Ah un poquito de maíz, quiero tostar para comer pequeño A mí me gusta así Ya está cocinadita Ahora que nos vamos a hacer un poco de tostada Mira mi tostadita Está bien Y esta sopita de que no hay Voy a poner un tostado Ahí sí Así se comen sopita de que no hay tostado Así se comen sopita de que no hay tostado Y este sopita de que no hay tostado y yo voy a quedar aquí, comiendo, chupidad, lleno, hoy que nos vemos en otro video, chao, hasta mañana, que llegamos ya, y yo voy a quedar aquí, con el chupidad, lleno,